Este soy yo, Harry. Y aquí empieza mi historia. Ustedes se preguntarán cómo obtuve este poder. Simple. Volvamos unos años atrás. Sí, este soy yo. Aquí tenía ocho años. Mi deseo era correr rápido. Más rápido que un correcamino. ¿Qué haces aquí, gordo? ¿Qué te pasa? Déjame de molestarme. Déjame que yo me entrene. Pero como pueden ver, estaba gordo. Él es Mario, mi amigo, que siempre me defendía de todos los que me molestaban. Marrano, eres un marrano. No sirves para nada. Nunca vas a bajar de peso. Marrano, 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 marrano. Oye, Alejandro. ¿Qué te está pasando? Debes estar molestando a mi amigo, Harry. Tú cállate, tú también estás gordo. Tú cállate, tú también estás gordo. ¿Qué onda, Harry? Vente. Te tengo un pequeño obsequio. Hola, ¿qué pasó, Mario? ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Ay, ¿qué onda, Harry? ¿Cómo has estado? Pues, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ya sabes, como siempre entrenando acá. Ah, sí. Pues, como, mira, pues, como siempre te veo entrenando acá, pues, yo dije, ah, este Harry se está esforzando y todo. Y yo dije, ah, tengo que darle un obsequio a Harry. Y, pues, decidí traerte un obsequio. Esto es tuyo. Como, bueno, a mí mi papá, mi papá falleció, pero me dejó la empresa. Así que yo, yo me encargo de todo y, pues, te vi entrenando, pasando, terminando la empresa, checar algo y te vi. Dije, ah, Harry se está esforzando y, pues, ya fui rápido por uno, un regalito, un obsequio que te va a encantar. Y, así. Pero no debiste que molestarte. Este, tú me defendías siempre. Con eso bastaba. Ya sabes, siempre me molestaba Alejandro. Sí. Eso fue hace 12 años, ¿no? Sí, hace 12 años pasó eso. Me recuerdo cuando veniste y me defendiste. Estaba llorando. Y sí, pues, ahorita no tengo nada. Yo, sí, sabes que siempre entreno sin zapatos. Pero, pues, ya, mira, ya bajé de peso. No sé si te acordabas cuando estaba gordito. Sí, sí. Todavía. Sí, eso fue hace 12 años. Espero no te hubieras molestado en traer esto. No, no es nada. Es un pequeño obsequio. ¿Y qué es? Ábrelo. Oh, no te hubieras molestado. No, no es nada. Fosco, fosco. Ay, Mario, no te hubieras molestado. Eres un gran amigo. ¿Cómo te lo pagaría? No, no es nada. Qué bueno que te haya gustado. ¿Me lo puedo probar? Pruébatelo. Eh, Harry, pruébalo, pruébalo. Oye, sí, está bien bonito esos tenis. Sí. Pero de seguro te salió muy caro. En verdad no te hubieras molestado. No es nada, no es nada. Pruébalo. No importa si está sucio, mi tío. No importa. Vamos a ver. Como que no me queda. Ahora sí me queda. Presión, metle presión. ¿Ya ves que sí te queda? Sí, ya vi que sí me quedó. Ya está bonito. Ahora sí vas a poder entrenar a gusto y ya más cómodo y ya como unos tenis. Ahora, mira. Está bien bonito, gracias, en verdad. No es nada, no es nada. En verdad, ¿cómo te lo pago? No, no. Así, déjalo, no hay problema. Muchas gracias. Voy a entrenar a ver qué tal, cómo se me ve. Sí, pruébalo, pruébalo. No, no. No. Gracias por ver el video.